Nicolás Trano, a la pareja también italiana. El título femenino se queda aquí en Gran Canaria. Enhorabuena, Omaira Asparías. Enhorabuena también, si es campeona Natalia Timosteva. Llora, llora, llora. Enhorabuena también, si es campeón Natalia Timosteva. La Maurea Asparías Xen Primero, en Raisa adherbre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!